Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero En quien creo y espero alma, vida y corazón En quien creo y adoro alma, vida y corazón Las abecitas del campo hoy que alaban al Señor Cuanto más es los cristianos que en especial nos crió Cuanto más es los cristianos alabemos al Señor Un mensajero de Cristo en un tiempo anunció Verdadero evangelio a todo el mundo se hablará Con señales y milagros que hasta acerque el final En el rapto de tu iglesia no nos dejes mi Señor Ten piedad, misericordia, Jesús nuestro Salvador Ten piedad, misericordia, Cristo nuestro Salvador La iglesia la cosecha reunidos en su amor Fue criado el ministerio cuando Dios lo reveló Fue criado el ministerio, es la obra del Señor Música 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 Música